Gaby Seija, bueno Gaby, un partido duro, difícil, con Durreal que vino a hacer su negocio, vino a cerrarse bien atrás, dos líneas de cuatro bien pegaditas y... Igualmente así que ustedes tuvieron muchas chances para poder ganarlo y bueno, se sumó un punto. Sí, un partido duro por ahí, no pudimos tener la frescura que tenemos siempre, pero bueno, no se perdió, eso es lo importante. Se sumó. Se sumó y cuando por ahí no salen las cosas, no hay que perder, eso es lo bueno, seguimos sumando. Y tenemos que estar metido que ahora el domingo, el miércoles de Copa Argentina, el domingo, son dos finales más que nos queda. Sí, también era una semana complicada porque se pusieron al día el otro día con la UA y el partido de hoy lo tenían bastante pegados y bueno, seguramente esas cosas pasan mella en el físico, ¿no? Sí, sí, partidos muy seguidos, pero bueno, hay que estar preparados para todo, así que bueno, pienso yo que vamos a seguir mejorando cosas, no estamos mal tampoco, pero bueno, este es el camino y a laburar, a laburar y para conseguir el objetivo. Se viene un lindo partido en Copa Argentina contra un rival que está peleando arriba ahí el ascenso Superliga, así que un lindo desafío. Sí, sí, un lindo desafío, todos los partidos son importantes, más como decido, con Copa Argentina ahora con el final, pero bueno, nuestro objetivo es ascender y eso está claro. Bueno, muchas gracias a la vida.